Muy buena gente, sean bienvenidos. Vamos a continuar donde lo dejamos la última vez, después de haber recuperado la escopeta y algunas balas. Vamos a meternos aquí. No, mentira. Interesante. ¿Puedes pasar? Ah, creo que sí. Bien, ahora. Mierda, infectados. Atención. ¿En serio? ¡Atrás, mira atrás! Dispárale, por favor. ¡Púdrete! Carajo, casi me muero. Creo que eran todos. Creo que por ahí. ¿En serio? Vaya forma de joderla. Pensé que no me vería. Tupino, mono. Ah, me perdí por aquí. ¿En serio? Tupino. 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 Tupino, bueno. Tupino, bueno. Tupino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que son todos No entiendo Si aún quedaba gente Tuvieron que despejar el lugar ¿Tal vez no llegaron hasta aquí? Tal vez Busquemos el combustible Estoy pido Un mono feo Mira el combustible Pero no como abrirlo El cerrojo está del otro lado Vale Encontré el combustible Ahora solo debemos regresar Oye, Eli Este lugar es una sinagoga ¿Cómo lo sabes? Uno Hay decoraciones de menorá en la pared Es algo judío Segundo No ardo como bruja ¿Arder como bruja? Es solo una broma tonta Ah, ¿Y los otros no? ¡Cállate! ¿Y los otros no? Ay, eso es muy buena Este lugar me trae muchos recuerdos Mi hermana me llevaba a una sinagoga Todo el tiempo Ok, hablemos con ella Nunca te consideré una chica creyente No Pero vengo de una larga línea De sobrevivientes ¿De después de la pandemia? Sí Y de la Inquisición Y el holocausto Mi familia siempre salió con vida Por poco Bueno Tampoco es que tengan mucha suerte O la vayan a tener todo el tiempo Ya que Chinga, Solina Supongo Ah, maldita sea Oye Esa boca Estamos en un tiempo Está vacío Qué mal ¿Y ahora qué? Probemos en el garaje del juzgado Ah, ¿se puede salir por ahí? Bien Todavía rezas ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson Lo hice en la tumba de Joe A veces simplemente Rezo para mí misma Vale, creo que voy hacia donde El sistema de esquiva está bastante bien Me ha gustado Me ha gustado ¿Te ayuda? Creo que me calma Me ayuda a tener otra perspectiva Es para canalizar la pena Para mostrar respeto Es lo que sé Moral Son unas escrituras Como la Biblia judía Mi hermana habría enloquecido con esto La que teníamos en Nuevo México Estaba medio quemada Muy bien Bueno Por lo menos no tiraron todo Interesante temita de conversación Manzana Dibujo Nada más Nos vamos ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo llegar al otro balcón con esto Muy bien Eli Cuidado Está bien Está resistiendo Ah, con R1 Ok Vale Vale No, no No es nada Probablemente saltaste de un balcón a otro Ah, sin nada Vale ¿Y esto qué? 5.774 ¿Viajamos al futuro? No, tonta Es un calendario abrigo Para año nuevo Mi hermana solía darme una manzana bañada en miel Ok Eso suena bastante bien Las fiestas judías son pura comida Ah, interesante Se celebra no haber sido aniquilados por los enemigos Una línea de sobrevivientes Exacto Vale Vale Yo he hecho en su parte Nosotros la nuestra Y pues bueno No me entraba de diario Es interesante Ah 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 No sé de qué carajo hablaba Pero bueno Mariposas ¿Dónde carajo viven los mariposas? Vale Como sea Vámonos de aquí Ah Interesante Vale Vale Uuuuuh Y bomba Genial Nada más Caballito Come to me Espera, espera Hay que activar la Obviamente no se va a poder Pero bueno No pasa nada Vámonos al ¿Dónde? Al menos está tranquilo aquí Es raro no escuchar camiones en una zona de cuarentena O disparos y explosiones Mi hermana Mi hermana siempre evitaba la ZC Quizá por eso Cada vez se volvían más y más para mí A veces despertaba gritando a mitad de la noche Eso es duro Siempre teníamos una mochila lista para escapar si sucedía algo malo Vale, abrimos la zona Crean que somos ovejas muertas en su colmillo ¿Qué es eso? Folletos de los lobos Me recuerda a los luciérnagas en Boston En Nuevo México teníamos a los cuervos Se hacían llamar defensores de la constitución ¿Qué es esto? Son sus planes para atacar a ese convoy Vaya Los lobos liquidaron a los militares Tuvieron mucho más éxito que los luciérnagas Hasta aquí nos ha ido bien Más pastillitas Más cositas ¿A cuerdas? ¿Cintrón? No entiendo el chiste, pero bueno Equipar, dice Ah, funda de ama larga Interesante Interesante ¿Quién es? Los gatos salvajes que tenía antes de venir a Jackson No quisieron venir con nosotros, así que... A veces extraño a esas bolas de pelo ¿Tienes mascotas? No, nunca me interesaron Tal vez cuando terminemos con esto Buscaríamos a una criatura para cuidar Trato hecho Creo que tenemos todo Vale Creo que hemos revisado todo lo que necesitábamos Y tenemos que mejorar algunas cosas Y ir al último punto, ¿vale? Así que vamos a mejorar nuestras armas Vamos al último punto Y luego mejoramos Y nos vamos, ¿vale? Venga Ahí nos hemos subido ¿Oís de eso? Lo oí Invertados Viene del juzgado Será un desastre, ¿verdad? Al menos estamos listas Eso crees Ahí, mierda Aquí vamos Vamos ¿Cuántos de estos bichos hay? Dios mío de santo En la que me acabo de meter Dios mío de santo 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 Hasta ahorita Dios mío de santo 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 hasta la próxima Dios mío de santo Dios mío de santo